No me llamo ¿Para que quiero equipo si te tengo a vos? ¡Ando! ¡Ando! Ay weon ¡Juan! ¡Juan! ¿Para que te tengo weon? ¿Para que te tengo weon? Mira, para que te tengo weon Mira, 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 mira Mira, mira, mira No hace nada, no hace vuelo Oh, weon ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!